¿Y se puede un trabajo de tiempo completo y ser atleta? Acabo de lograr que una atleta olímpica se coma un caracón. ¿Quieres trabajar más inteligentemente? ¿Y cómo fue la conversación antes de la competencia con tu familia? ¿Cuál es la competencia más difícil? Lloras mucho. Bienvenidos a París. El día de hoy estamos comiendo en uno de los lugares clásicos de France que se llama Bouillon Chartier. ¿Y qué mejor que comer con gente que también tiene hambre? Juan Martínez y Jair O'Champion. ¿Qué pidieron? Delicioso. Probando los escargots. Soy tu diccionario. Los escargots son caracoles de la especie Helix Pomatia cocidos. Te va a encantar, de verdad está rico. Yo los probé ayer. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo no? A ver, los tres al mismo tiempo. Mira, sabe como entre pulpo, calamari y caracol. Los probé ayer, te lo juro que están bien ricos. Está delicioso. No, no se ve bien. ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Delicious! Me hubieran llevado mejor, no sé, comer rato tu vino. Acabo de lograr que una truta olímpica se come un caracol. ¿Listos? Ya va. Una, dos, tres. Pero disfrútalo. No te lo pases. ¿A qué sabe? Pulpo, ¿no? No, mi supo pespa. Fue más el nervio, como el que sepa feo. Están mejor los charales de México, güey. En Polanco no hay charales. Charales, güey. Pues ahí en el parque caviar. ¡Qué elegancia la de Francia! Ah, sí, tenemos un pago de truchas, güey, ahí en Polanco. Es como algo de fin de semana, güey. Así como ustedes hacen cosas de por tu también estás a la alberca, güey, nosotros pescamos truchas. ¿Le gustaron? ¿No? Un aplauso, ¿no? Porque le gustaron los escarabos. Vaya que es difícil salirse de la zona de confort, ¿no? Y más en comida. No has probado ni tu comida. Poquito, poquito. Esas sí las conozco muy bien. Yo tengo varias dudas. A ver, yo no soy atleta como ustedes. A veces voy al gym. De repente hay veces que días que no voy y no me importa. Normalmente hago como tres o cuatro veces a la semana. Pero hay veces que si no voy, no me afecta. No pasa nada. Si un día ustedes no van, ¿cómo afectan su cabeza? A mí el no ir a entrenar me mata psicológicamente. Me digo, güey, tú estás aquí acostada sin hacer nada o bien perdiendo el tiempo. Cuando otra de tus competidoras está preparándome porque tú ya te sacó dos, tres horas de venta. Entonces mentalmente me mata y me doy sentir mal. O sea, si el mindset es... El otro güey está entrenando. Sí. Entonces yo tengo que entrenar. Ya como van pasando los años o la experiencia, ya pega más el... Tienes que entrenar no mucho, sino inteligentemente. Porque ahí ves con que entrenes mucho no significa que vas a mejorar. Si estás haciendo el mismo error todo el tiempo. Entonces como que tienes que aprender a trabajar ya más inteligente a más cantidad. ¿Qué es cuando llega la madurez deportiva? Dame ejemplos de qué es trabajar más inteligentemente. Que estés más consciente de cada movimiento que haces en el entrenamiento. Más enfocado en lo que te está diciendo el coach. Work smart, not hard. Fisiológicamente no influye que faltes un día, pero en técnica se influye mucho un día. ¿Cada cuánto tiempo va? ¿Diario hasta los domingos también? A veces, a veces toca los domingos. Depende del viaje, de la competencia cerca, si te toca viajar. O sea, pero si es como un día normal, no hay competencia, no se viene en las olimpiadas. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo entrenan? De lunes a sábado, dos veces al día. A veces tres, pero la mayoría son dos veces al día. ¿De qué depende si son tres? De la carga que hemos tenido en los senonos. Por ejemplo, si vamos a tener el miércoles, todo el día de descanso, el martes se aplica en tres sesiones. Porque hacemos velocidad, en el mismo tiempo de hacer resistencia, el cuerpo no rinde. ¿Cómo podrías describir brevemente o de manera entendible el judo? Creo que el judo de entrada es un deporte de combate. Me gusta más llamarlo como arte marcián. Y es un deporte en el cual se busca derribar al oponente, de preferencia que sea de espalda. Y es una forma de ganar. Tiene tres tipos de marcaciones. Si caes de espaldas, completo de sipón. Si caes, que es cuando ganas. Si caes de lado el wasari, que es medio punto. Y te pueden extrañular. Tienes el riesgo de perder y dormirte. O bien rendirte y perder el combate. O palanquearte. Tienes el riesgo de que te traigan el codo. O bien te rindes y pierdes el combate. Hay tres chances de tener penalizaciones. Que son por falta de competitividad. O sea, que estoy reviviendo el combate. Por hacer falsos ataques. Como por agarrar y tirarte al piso para no dejar pelear. Y pues por cometer faltas graves como taclear, que es lo que hacen en lucha, en el judo. Entonces, siento que se entiende, ¿no? A medida de lo posible, un poco así. ¿Tienes familia aquí o no hay nadie? No. Cuando salieron los boletos de judo, aquí se acabaron de volada. Porque el judo aquí es mucho más grande que el fútbol en Brasil, por así decirlo. Ya me doy cuenta que soy clasificada y quiero comprar boletos. Ya no había. ¿Y cómo fue la conversación antes de la competencia con tu familia? ¿El clasificado de competencia? ¿Los dos? O sea, la clasificación de judo es por ranking. Esto significa que hay que estar compitiendo constantemente para hacer la mayor cantidad de puntos posible y estar dentro de las 18 mejores del mundo. ¿Cuántos puntos tienes que tener? Varía. Porque, por ejemplo, en los 63 kilos, que es otra compañera que explica, ella, su última clasificada, tuvo 3.500 puntos. En mi categoría, la última clasificada tuvo 2.200 puntos juntos. Ok. Entonces, va dependiendo de si las top 5 van, no van, cómo se está moviendo el ranking, a cuántas competencias. Es como un campaneo. Son tus 6 mejores competencias de un año antes de juegos y tus 6 mejores competencias del año. O sea, te califican por todos lados. Entonces, cuando supe que estaba clasificada, obviamente tenía miedo de que me dijeran que no, que mis cálculos no estaban bien. Porque la otra chica clasificó directo, pero tenía posibilidades de salir de directo y tener la cuota. Entonces, fue como todo un choqueo de si voy, no voy. Y mentalmente me preparé como para no ir, pero mi mamá desde el día uno fue, si vas a ir, si vas a ir. Saludos a tu mamá. ¿Cómo se llama? Alma, claro. Alma, ¿cómo está? Saludos a Guadalajara. ¿Cuál es la competencia más difícil? La que neta, hijo, le dices, allá se viene. Así, ¿cuál es? Yo creo que hay una competencia más difícil que las Olimpiadas en Judo. ¿Cuál? Es el Mundial. ¿Y cuántas veces has competido? Dos. Solo pueden clasificar 100. ¿Y de esas 100 personas que clasifican, cuántos hay? ¿Cuántos intentan clasificar? Solo pueden entrar 18. Este año fue en Abu Dhabi, no, sí hubo un Mundial. Ah, ¿este año hubo un Mundial? ¿Cuántos combates se aventó Prisca ayer? Cuatro, en todo el día. ¿Desde ronda uno hasta la medalla? ¿Son cuatro? Sí. ¿En un Mundial igual? Son siete. Ludo, el tiempo reglamentario son cuatro minutos. Pero de esos cuatro minutos, tú estás peleando, marcan mate, que es como decir, tiempo, paran el tiempo. Ah. O sea, tiempo real son cuatro minutos. Exacto. Pero, si tú no me marcas y yo no te marco, entonces, nos vamos a Golden School. Y es tiempo indefinido, el primero que marcas. Entonces, es como muerte súbita y te puedes aventar un combate de 12, 13, 14 minutos a tiempo real. Como, grueso. Hasta el primero que marcas. Es decir, tu combate fue muy largo, te dan 30 minutos de recuperación para el siguiente combate. No siempre, porque van avanzando más combates. Por ejemplo, si hay cuatro combates después de ti, duran 10 segundos cada combate, o sea, ni modo, te recuperan lo más que puedas y a pelear otra vez. Y después del Judo, es tu sumo de talento, más fuerte. Además de que la rompo en Judo, ¿la rompo en qué? Estoy estudiando y acabando mi carrera en la licenciatura de Derecho en la Universidad de Anáhuac. Ah, saludos a los de la Anáhuac. ¿Y cómo te da la vida para estudiar y ser atleta olímpico al mismo tiempo? Pues, yo pienso que es todo como organización, ¿no? Y que ames lo que estás haciendo. ¿Y se puede un trabajo de tiempo completo y ser atleta? No, no, imposible. O sea, ¿te dedicas a esto o no lo hagas? Sí, sí, sí. Somos gorilis del deporte. Odio. Después de que no ganas en una competencia, ¿cuánto tiempo se puede bromear contigo después de eso? No, pues es feo, o sea, yo creo que ni un año. Hay competencias que duelen y más estas. ¿Qué competencias has visto tú aquí? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Natación, volleyball de playa, chabado, arco, por el día que ganamos medalla. ¡Me da la bronce para México! Fui a Versailles a lo de los caballos. Algo muy elegante para mí, o sea, ya, este es otro nivel de elegancia. Silencio total y nada más ves como un caballito lo está haciendo así. ¿No? Y escuchas, güey, y después deja de moverse el caballo y todo el estallio explota, güey. El acto de la vida, ya sabes. Entonces, hay cosas que no entiendo, pero me pareció muy padre la experiencia, me la pasé muy chingando. El que más me ha gustado, yo creo que sigo clavados, ver como dos personas se habitan al mismo tiempo. ¿Qué me ha gustado? No he visto judo. Y justo hoy iba a ver... Saludos. Prisca, we team. Prisca, we love you. Ahí subí una historia de ti echándote por la cama. Yo creo que mi deporte favorito, gimnasia, ah, pues ayer vi a la chava esta súper famosa, ¿cómo se llama? Simone Biles. Me explicaron que era un momento histórico porque ella se había lastimado y... Se había retirado en los Juegos Olímpicos pasados. Ya iba a competir y decidió no participar y se fue. ¿Y a qué se debió? ¿A qué se debió? A un tema psicológico. Retirió su paz mental antes de subirse a la tarifa. Bueno, la verdad que bueno que hablo de eso porque pocos se atreven a hacer eso. Iba a competir siendo la campeona y no compitió y se fue. A ver, ¿tú qué opinas? Es que ustedes son atletas, ustedes nos pueden aportar más. Es un mundo en la cabeza de un atleta, o sea, no sabes qué tanta presión te están metiendo. Me imagino en ella los patrocinadores, los medios siendo la número uno, la top. Aparte, en Estados Unidos son como rockstar, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad me encantó. Oye, pero a mí me gustaría saber ¿y usted con ese tema? ¿Cómo les ha ido? A mí la verdad no me ha pegado. ¿Sienten que les da la depresión de repente? ¿A mí no? ¿Cómo se sienten? O sea, afortunadamente nunca sentí la depresión ni la ansiedad. No, a mí no. O sea, yo la he pasado muy bien, la verdad. ¿Tú? Pues bien, o sea... Afortunadamente estoy rodeada como de las personas que me pueden ayudar para así tenerme, pero pues definitivamente hay mucha presión y la ansiedad está tope. Es normal, siento yo, o sea, hay personas que son muy fuertes de mente. yo me considero muy fuerte de mente y con mucho carácter porque tengo la capacidad de decir que a veces no estoy bien, ¿no? ¿Qué hiciste después de la competencia? Lloré mucho. ¿En tu cuarto? Sí, pero no podía llorar tanto porque a los dos días competí en mi amiga. ¿Y qué han hecho en Paris fuera de los temas olímpicos? ¿Ya conocían Paris? No. Yo sí. ¿Sí? Es la primera vez. Yo es la primera vez que estoy aquí. Ha tocado conocer los lugares de aquí, los emblemáticos, pero más en el tema deportivo, o sea, como que... Tuvistear, tuvistear no he tenido... O sea, he tenido mucha oportunidad pero no lo he hecho. No te pierdas de la continuación de esta conversación en el próximo vídeo. Recuerda darle like, subscribe, comment, share y activa la campanita.